¡Suscríbete al canal! Ya hice el video de la seiyuu de la que hablo, donde recopilo parte de su carrera, la encontrarán en descripción, si no, pues no. Dejaré en qué capítulo y en qué personajes cada escena, lo dejaré en descripción, y si no lo hallo, pues no. Y sobre todo, es meramente a gusto mío y apreciación mía, o sea, si están de acuerdo que bueno y si no me vale madre, ese es mi puto canal, me la pelan todos, es más chinguen a su... Empiezo con la seiyuu que más me gusta, Saori Hayami, es como Mario Castañeda de las seiyuu, prácticamente no finca su voz, prácticamente depende de la actuación pura, y cuando la escuchas es reconocible por el registro, igual que con Mario Castañeda. Si tuviera que empezar con una, sería Nino Aritsugagawa, de Fukumen Ginoist, que de por sí es un personaje algo loca, desequilibrada, y como habla en patrones, meter la personalidad es complicado, parece una chica con problemas sociales, Y si tengo que decir una, creo que en el capítulo 1, cuando cantan, literalmente se ve obligada a golpear cada final de frase, e impregnar esa locura, mientras aparte están haciendo cortes de cuando... Me parece muy interesante esa parte, me parece muy chida. El personaje sorda, este personaje tuvo sus detalles, prácticamente no hablaba, o sea, era... es complicado disimular o simular una discapacidad, como la sordera. O sea, piensen, el 70% de la gente cuando no escucha, ¿qué es lo que hace? Gritar, pero la sordera es de nacimiento, entonces no aprendes a hablar casi, porque no sabes, o sea, porque sabes cómo... No sabes cómo se escucha, vives así, cómo escribir, cómo hablar, cómo caminar, funciones casi mecánicas, y a mí, a mi parecer, me parece que Sauri Hayami lo poco que habló, lo poco que le impregnó, lo hizo muy bien. Creo que este tiene un lado muy largo, es un conjunto de un todo, desde que cuenta la historia, los flashbacks, y luego el temor y el trauma cuando se reencuentra con el ex, eso lo que me hace decir que Sauri Hayami es un crack para proyectar eso, pero esta es la verdad comparada corta con la primera, yo creo. Esta me costó pensar cuál, porque es impresionante los matices que tiene Yabami Yumeko, o sea, de repente es tranquila, de repente quiere, o sea, de repente se le ocurre gemir de la nada o gritar, de repente está enojada, así que los tenía que separar, o sea, separé los similares y me quedó una, Yabami Gato. Si empiezan a ver, o sea, si empiezan a ver, como lo dije, muchos momentos son muy similares, con tonos similares, que proyectan cosas similares. Cuando Yabami muestra locuras sin necesidad de gritar con otras, sin necesidad de gemir, o sea, simplemente actuando como gato, yo creo que sí fue, o sea, sí proyecta acá esta locura sin necesidad de gritar. Esta escena es probablemente la razón que se haya convertido, o el por qué se convirtió en una favorita para mí, una razón del por qué creo, a manera personal, que es más actriz que actriz de voz. Yo creo que con las Seiyuu hay ciertas reglas o tonos que se suelen repetir y a los que están obligadas a hacer, lo han notado. Para las que quieren ser Seiyuu yo creo que deben ponerles esta escena, jamás he visto una tan suelta y natural, porque el personaje es sumamente regular, es sumamente, o sea, no tiene muchos cambios en su voz, o sea, en toda la serie. Yo creo que esta le saca 40 escalones al resto de escenas de esta serie, o sea, cómo actuar un ataque de estrés, tonos de arriba abajo, pero siempre manteniendo el sentido del momento, cambios de cámara que ayudan, es un ataque de estrés y así se hace sentir, o sea, no olvidemos esa parte, que pueden decir son gritos, pero analicen completamente, no todos son gritos, también hablen voz media, pero o sea, gritadita, porque es un ataque de estrés. O sea, recuerden que es un ataque de estrés, y no recuerdo haber visto una tan natural, por eso yo creo que Saori Hayame tiene su fama, porque a pesar de que su voz es singular, es una voz singular, pero yo creo que actúa muy bien, es una de las mejores actrices y yo creo que, como actriz, no como Seiyuu, como actriz, yo creo que sí tiene algunos grados de ventaja que le saca a otras, que tienen algunos tonos muy similares o unas formas de actuar muy similares en distintos personajes. Y hasta acá, ¿qué escenas te hacen recordar a Saori Hayami? Ponerlo en la caja de comentarios, y como siempre, si te ha gustado el video, dale like, suscribirte para más videos, yo soy Yari, quien me largo ahora mismo. La contraatacó con la fiereza de Márquez Zapaquiao rompiéndole las costillas y mandando a la pequeña y adorable Loli al hospital. Al chile, yo si llore, es una Loli, ¿nos salvarán la tierra algún día? Tommy, sin mencionar que los papeles que he interpretado suelen ser personajes que tienen graves problemas psicológicos. Trabajando desde 2007, pero teniendo una lista de personajes importantes, increíbles, y sin duda es del tipo de... El tiempo que todos me están robando, hoy me despido por si mañana no estamos, pero voy borrando el rastro solo por si nos quedamos, que ya lo sabía que no soy eterno, pero si...